Humanos compatriotas, maldita sea, el gobierno de México ayer, en la madrugada, le subió la dificultad de vida, así como si fuera videojuego, le subió la dificultad a los jaliscienses, compa, ¿por qué? Porque el gobierno ayer apañó en la madrugada al hermano del Mencho, compa, güey, agarran al hermano del Mencho, los jaliscienses nos empiezan a temblar las patitas, las calles y las avenidas se van a poner calientes, compa, ahora sí como la canción esa que sonó mucho, en la radio un cochinero, así compa, así todos en Jalisco, en Jalisco un cochinero, esperemos, el Mencho no se haya llevado bien con su hermano, Yo creo sí, porque lo están acusando de lavado de dinero, este, esperemos que no, nada más se le fueron dos, tres billetes en un pantalón, a todos nos ha pasado eso, ¿a poco no? ¿a poco no algunas veces que de repente, qué onda que en tu pantalón había un billete de cincuenta, de cien pesos, a la madre pinche billeto lavado, pero aún sirve el cabrón, nada más lo secas y lo limpias y sirve el culero, este, a lo mejor el hermano del Mencho estaba lavando dinero así, se le fueron dos, tres billetes en un pantalón, compas, No se crean, estoy exagerando, el asunto aquí compas es que el gobierno ayer en la madrugada apañó al hermano del Mencho y yo como jalisciense le digo al gobierno que, ¿están seguros que es él? Compatriotas, si ves esto en Facebook, compártelo, eh, maldita sea, que la cosa está que arde, si ves esto en YouTube, deja tu like, suscríbete, maldita sea, que es gratis y yo siento rico en el yo-yo, comparte este video, checa todos los videos, Compas, es trending topic, yo no te miento, miren, te lo voy a poner en este momento en Twitter, es trending topic, bueno, esta es una buena noticia, Memo Ochoa, este, al parecer tuvo un muy buen mundial, Ustedes saben que sacó dos, tres balones, paró, le paró un penal a un infeliz, el asunto es que al parecer Memo si le fue bien en el mundial porque ya salió boleto a un equipito de Italia, este, no es un equipo grande, pero igual, este, Memo Ochoa va a acabar sus años jugando en Europa a un buen nivel, compatriotas malditas, sea bueno para Memo Ochoa para finalizar su carrera, que por cierto, los argentinos ya llegaron a Argentina, este, con todo y Messi, con todo y Copa, estaban festejando a los argentinos, y quien sabe por qué había un sombrero charro, ahí, y un weis lo intentó dar a Dibu, el, el, el portero de Argentina, que está loco el vato, este, por ellos fueron campeones, no tanto por Messi, por, por Dibu, le intentaron dar el sombrero de charro al Dibu, y el Dibu dice, dáselo Ochoa, recordemos, que los argentinos se, se ardieron un chingo, porque cuando iba a jugar México contra Argentina, los mexicanos no midieron sus palabras, y comenzaron a tirarle miedo a Argentina, de que en las Malvinas se hable inglés, o sea, o sea, Argentina no le había hecho nada a México, y los de México se fueron con todo contra Argentina, 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 le hace el amor, sin condón a México, básicamente, los elimina ahí del mundial, compa, este, los mexicanos dijeron cosas muy feas, los argentinos obviamente respondieron, no se van a quedar callados, no son cristianos, no ponen otra mejilla, los argentinos respondieron, y peor, porque ustedes saben que de carrilla futbolera, los argentinos nos llevan como 200 años, y los mexicanos se ofendieron, no, a ver cabrones, a ver, a ver, si se meten a echarle carrilla al uno de los mejores equipos del mundo, absténganse a que se les van a meter la riata, y va, y la carrilla va a regresar doble de peor, no se vale chillar, es por eso que estoy viendo que mucha gente se está quejando con la selección argentina, porque no agarraron el sombrero, no sean, no sean cabrones, los mexicanos se burlaron y humillaron a los argentinos, y ahorita los mexicanos se ofenden porque Dibu no quiere ponerse el sombrero mexicano, wey, después de todo lo que les dijeron, no sean cabrones, pero bueno, felicidades Ochoa, felicidades Argentina, y al mundial, este, compatriotas, pero aquí dice, miren, trending topic número dos, el Mencho, dice aquí, última hora, la Serena detuvo a Antonio Seguera, hermano del Mencho, jefe del cártel, nueva generación, que porque compas, yo en este momento ya, este, estoy llamando a mis familiares, diciéndoles, van a salir, no salgan, es probable que al rato se ponga fiel la cosa, ya lo trasladaron, lo van a llevar a Puente Grande, tengo entendido que los grandes capos, llega un helicóptero de la Sedena, y se los lleva a Ciudad de México, ahí le sacan toda la sopa que quieran, ahí, en sus oficinas, tranquilitos, ustedes saben que aquí en Jalisco, pues Alfaro, le tiene todo abierto a ustedes, saben quién, el asunto aquí es que, compas, ustedes qué opinan, yo como tapatío, como jalisciense, vivo en Zapopan, según eso, agarraron al hermano del Mencho en Tlaquepaque, está como a hora y media de donde vivo, este, es la zona conurbana de Jalisco, si tú tienes el tiempo, conoce Jalisco, Jalisco, este, en medio, ahí tiene toda la banda, toda la banda, en medio de Jalisco está toda la banda, está Zapopan, Guadalajara, este, Tonalá, Tlaquepaque, o sea, está bien, este, Tlajomulco, compatriotas, todo está junto, en Jalisco, por eso hay un trafical, hijo de la chingada, trafical, como en Ciudad de México, compa, aquí se pone feo, pero bueno, el asunto es que nos subieron el nivel de dificultad de vida en Jalisco, vamos a salir con miedo, esperemos que no, esperemos haya paz, a lo mejor espero que el Mencho se lleve mal con ese hermano y que diga, ah, no importa mi hermano, que lo agarre, no hay pedo, este, o no sé, el asunto es que por favor queremos paz, este, esperemos no haya respuesta del crimen, ahora, los de la derecha están sacando sus hipótesis, están diciendo, están diciendo que el gobierno de México agarró al hermano del Mencho porque se confirmó que el cártel Jalisco había asesinado a un, este, a un, a un importante militar, a uno, a uno de caballería, a uno que tenía cargo, este, ustedes creen que el gobierno agarre a los narcos cuando les quitan los, 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 los soldados, a poco, a, no, así como de que tú me quitas uno, yo te quito otro, tú mataste a mi soldado, yo te quito a tu hermano, no creo que el gobierno se maneje así, así se maneja la CIA, Estados Unidos, así como cuando, cuando se cambian rehenes, como acabamos de ver hace unas semanas, hace unos días, que Rusia y Estados Unidos intercambiaron prisioneros, Rusia le entregó a Estados Unidos a esta basquetbolista, este, que trató de meter CBD a Rusia, Rusia, eh, Rusia entregó a esta basquetbolista gringa, y los gringos que entregaron, entregaron a un traficante de armas ruso, como que si salió bien la jugada, no, para los gringos, los gringos reciben a su basquetbolista, y los rusos reciben a su traficante de armas, a huevo, los gringos sí que saben negociar, compatriotas, pero el punto es este, miren, Antonio Seguera Cervantes, hermano de Nemesios Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido durante la madrugada de hoy, ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como cabecilla del cártel, ah, entonces, México no sabe ni madres, como siempre, México no sabe, pero los gringos sí saben, y los gringos saben que, pues, lava dinero este sujeto, este, yo digo que se lo comprueben, yo quiero paz en Jalisco, ah, no, no se crean, al rato van a decir que el Maca está defendiendo al Mencho, yo defiendo la paz, maldita sea, yo defiendo la paz, no quiero muertes, ni coches incendiados, ni terror, ni pinches, este, fuentes rotas de embarazadas por, por estos desmadres, compa, está mal que yo, que yo pida paz, compa, está mal, yo nada más pido paz, este, ir, digo que nos subieron el nivel de dificultad de vida en Jalisco, gobierno, chingado, pero se tiene que hacer, los villanos se tienen que agarrar, y uno nada más queda como espectador, cabrón, dan ganas a veces de agarrar rando, no ser activo, pero no, compa, la sociedad debemos de mantenernos alejados de todos esos temas, eres la autoridad con la delincuencia, maldita sea, compatriotas, yo nada más les digo, que agarren a los violentos, a los que lavan dinero, pues, ahí nada más esténlos viendo, esto, por eso, a lo mejor esto me, esto dice de que sí, el gobierno, pues, si agarró al hermano del Mencho, porque, pues, se pasaron de lanza secuestrando y quitándole la vida a este integrante, de la caballería, compas, así que, es así, no creo que el gobierno de AMLO sea así, si es así, qué pinche extraño, y eso no me gusta, compa, este, está raro, está raro, tú qué opinas, compa, la gente aquí en los comentarios, pues, está medio asustada, así como de que, chingón, pero, no son de Jalisco, ¿verdad, cabrones? Bien contentos que ya agarraron al hermano del Mencho, pero aquí en Jalisco estamos así de... No te subas al camión, a lo mejor lo prenden, chingado, reguérate a la casa. Compatriotas, es el asunto, ¿tú qué opinas? Este, Twitter se esfuerza en quitar el Mencho de Trending Topic, ¿no? No, estoy refrescando y el Mencho era Trending Topic número 2 y Twitter inmediatamente lo quita, compas. Miren, ustedes vieron, cuando empecé a grabar, Mencho estaba en Trending Topic número 2, y ahorita está Argentina, Island, Italia, Poncho Herrera, y ya quitaron hasta el de CNG. ¿Qué? ¿Ya no está en Twitter el Trending Topic del Cartel Jalisco? ¿Twitter no te está dando la información? ¿Twitter en este momento te está quitando la información, compa? ¿Lo quitaron de tendencias? A ver, deja, voy a mis... a mis tweets. Este, el asunto es ese, compa, ya agarraron al sujeto, hermano, estamos esperando que ellos digan algo. Compatriotas, ahí está el aviso, comparte este video, eso fue todo, te recuerdo que esparzas la palabra. Yo fui Macalakesh, un patriota, adiós.